sean bienvenidos a su canal el salvador en el campo en donde nos encontramos en esta ocasión pues nos encontramos de nuevo en el tiangre de nuevo guadalupe para mostrarles cómo está el ambiente y también mostrarles específicamente el ordeño de una vaca encastada veremos a ver si logra llenar la cubeta que creen ustedes pueden comentar los de 8 10 o 12 veámoslo en el vídeo y aquí vemos al amigo que está preparándose para pues ordeñar la vaca luego que ponen a archivito yo creo que lo hacen para que le baje la leche a la vaca tiene buena obra tiene buena obra en la vaca a ver qué tal sale como les decía cuánto creen ustedes que puede dar esta vaca llena es la cubeta me refería con ese cumbito no es una cubeta de las que normalmente vemos de pintura que eso sino que es el cumbito a ver si lo llena la verdad que a mí me llama bastante la atención esta vaca a por cierto yo soy álex en esta ocasión no nos acompaña ni ricardo ni crisis pero aquí estamos un saludito para ellos y veamos aquí como como está ordeñando el amigo él ya ha salido en los dos vídeos anteriores en los dos vídeos anteriores de ordeño él ha estado ahí con la camisa de de águila 100% aguilucho igual que yo veámoslo a ver si a ver cómo le va a esta vaca en este ordeño los dejo para que disfruten del vídeo y de los ordeños y si todavía no han visto ni la primera ni la segunda parte de la visita al tiangue de nueva guadalupe aquí en las tarjetas aquí arriba en la exterior derecho les vamos a estar dejando los vídeos en las tarjetas para que ustedes puedan verlos y la verdad que demostraron buenos animales dos dos vacas que llenaron es el gumo pueden ir los a ver ahí se los vamos a estar dejando las tarjetas para que vayan a verlos y todavía si aún no lo han visto una pregunta que también hacen bastante en los comentarios es cuánto es el precio de estos animales normalmente el precio promedio que anda un animal una vaca con un ternero con su hijito en el tiangue puede variar desde él puede encontrar desde 800 900 1000 1200 ahí dependiendo de la persona que los venda aunque puede encontrar con así como más cómoda o como más barata en este caso con esta vaca la pregunta ahora se las dejo a ustedes cuánto darían por esta vaca estarían 900 800 1000 1200 claro falta ver cuánta leche va a dar si es buena para la leche aparentemente parece que así vamos a verlo hasta el final a ver cómo le va pero el promedio que andan estas así es los precios que leer que les mencionaba recomendaciones para ir a comprar o visitar el tiangue primero por la situación de la pandemia para evitar contagiarnos o contagiar a los otros el uso respectivo de las medidas de seguridad bioseguridad como lo es la mascarilla portar su botecito de alcohol para desinfectar las manos y si va a comprar llevar los documentos llevar los documentos respectivos o necesarios para la compra y también llevar a una persona que sepa pues para comprar el animal para que no se los vayan a engañar porque a veces sucede de qué se aprovechan de las personas vendiendo animales que no son para nada bueno no en todos los casos no en todos los casos pero si se da no sé si a menudo pero si se da por eso es una recomendación que se les da nosotros vamos seguido a ser reportajes por eso nosotros los decimos ya lo mencionamos si usted quiere acercarse a comprar aquí a estos tenga cualquier tiangue que vaya primero cerciorarse con una persona que sepa que pruebe con sus manos cómo está la vaca la ubre no tiene mastitis a ver cuánta leche da por ejemplo aquí el señor está mostrando cuánta leche va a dar esta vaca allí puede ser una buena opción para comprar porque usted está viendo que es lo que da la vaca la verdad que aunque muchas personas digan digan que en los tiangues se llevan animales malos o descarte pues tal vez no en todo al 100% no es cierto porque buscando bien puede encontrarse con animales de excelente calidad claro en casa pero que le pueden dar bastante producción y lo mejor que los puede llegar a un costo considerable bastante considerable porque se encuentran algunos cómodos como le digo sabiendo buscar y tardándose unas horas en preguntar no tenga pena pregunte cuánto vale ahí no ahí le van a decir el precio y si no le parece vaya otro que hay más vaca así es amigos ya casi está terminando el amigo de ordeñar y si les está gustando el vídeo pueden apoyarnos con un poderoso like y comentando los que que les pareció el vídeo también recordarles que estamos en facebook como el salvador en el campo también en instagram como el salvador en el campo también y también puede seguirnos en tiktok como el salvador en el campo ya está terminando de ordeñar el amigo y puede dar ese que ya está lleno el cungo si ya lo lleno así es amigos de que la vaca bastante buena como les digo hay bastantes vacas de buena calidad que se pueden encontrar en el tiangue ya ya terminó ya terminó ya casi de ordeñar y aquí está el balde si es de mío que esto es el salvador en el campo y nos vemos hasta la próxima que está lleno y y y y y y y